Marimarre, Peña y Pulamuen, y al pueblo Nación Mapuche, y al pueblo chileno Consciente. Queremos denunciar a la empresa forestal Angelines, y al fiscal Ortiz de Arauco, y al alcalde de Arauco, y a las comunidades llanaconas que son cómplices de esta corrupción y represión. De parte de personal de Fuerza Especial, el GOPE, que hacen dos semanas, que los están intimidando con sus fusiles y tanquetas. Nos quieren forzar a una confrontación que solo beneficia a la forestal. Por eso solicitamos presencia de organismos nacional e internacional de derechos humanos ante la amenaza de la policía militar en contra de nuestra gente. Peucayán, Shantumay.